bienvenidos a mi canal cocinando con la sed hoy se me antojó preparar unos duros o chicharrones preparados que me han quedado muy ricos y aquí te voy a mostrar cómo los preparé si te gusta este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal lo compartas con tus familiares y amigos me regales un like y me comentes si hiciste estos chicharrones preparados para empezar a hacer estos chicharrones preparados vamos a picar tomate lo vamos a picar en cuadritos pequeños ya que tengamos nuestro tomate picado lo vamos a reservar yo piqué 4 tomates ahora voy a picar la cebolla y la voy a picar en cuadritos pequeños también puedes usar cebolla blanca si tú gustas ya que tenemos también la vamos a reservar y vamos a picar cilantro ya que tengamos el cilantro picado vamos a agarrar nuestro repollo y también vamos a picarlo en tiritas delgaditas ya que lo tenemos lo vamos a reservar aquí tengo cueritos ya los tengo limpios aquí tengo el repollo y vamos a hacer nuestra salsa voy a poner el tomate la cebolla el cilantro y le voy a poner limón yo no le estoy poniendo chile como serrano porque como yo le voy a poner salsa valentina a mis chicharrones por eso no le estoy poniendo chile lo vamos a revolver ya que le pusimos el limón ahora le vamos a poner la sal y las sales a tu gusto revolvemos bien y lo vamos a reservar vamos a poner una casuela le vamos a poner bastante aceite y vamos a esperar que se caliente ya que esté caliente vamos a poner nuestros duros y te ayudas con un una espátula con unas tenazas y así lo vamos a empezar nada más tienes que tener cuidado para que no te vayas a quemar y aquí ya salió nuestro primer chicharrón o duro aquí ponemos otro y yo más o menos voy a hacer 10 y aquí está el otro que se extienden muy bonitos lo vamos a poner en un en servilletas para que se escurra bien el aceite y seguimos con el otro y ponemos otro más y aquí está listo ahora sí vamos a empezar a prepararlos vamos a ponerle crema le ponemos bien crema por todo el duro ahora vamos a ponerle el repollo vamos a ponerle bastante repollo ahora le vamos a poner la salsa vamos a ponerle bastante salsa que es lo que también le da muy buen sabor ya que tenemos la salsa le vamos a poner los cueritos vamos a ponerle por todo el chicharrón ya se me está antojando ya que lo tenemos los cueritos ahora le vamos a poner salsa y es a tu gusto si le quieres poner valentina tapatío yo que ya estoy poniendo valentina así le ponemos la salsa y nuestro chicharrón o duro preparado ha quedado listo espero que se les esté antojando y vayan a la tienda a comprarlos y los preparen miren ha quedado muy muy rico tan delicioso de vez en cuando hay que darnos un antojito miren ha quedado muy ricos son muy fáciles de hacer y es algo que es muy rico para un antojito espero te suscribas y los miro en mi próximo vídeo bye bye